Tienes la palabra. Tras escuchar esta mañana al Consejo, me queda la sensación de haber asistido a un ejercicio calculado de victimismo para justificar el cierre de fronteras exteriores, vendiéndonos además que así están salvando Schengen. Y asistimos también a la primacía cada vez más evidente y grave de la seguridad sobre la acogida y los derechos humanos. Algunos Estados miembros están comprando el discurso del miedo a la extrema derecha. Y eso sí que puede crear una crisis política y social de gravísimas consecuencias en Europa. Hace un mes Mogherini cuantificaba de qué estamos hablando cuando decimos que una crisis migratoria y de refugiados masiva llega a Europa. Señorías, hablamos del 0,1% de la población de la Unión Europea. No somos unos campeones porque algunos Estados miembros decidan abrir la puerta a 160.000 personas y porque algunos Estados miembros sean donantes principales en Líbano, Jordania o Turquía, lo que la Unión Europea utiliza para externalizar la crisis. En realidad, estamos eludiendo la responsabilidad. Crear el caldo de cultivo del miedo, del odio al otro, al diferente, imponer la primacía de la securocracia siempre termina por socavar las libertades civiles y los derechos humanos. Gracias.